os comenté hace un tiempo que iba a haceros un vídeo acerca de cómo se guarda un plumas por ejemplo en su propio bolsillo pues bien necesitamos primero que nuestra prenda en cuestión tenga un bolsillo con una cremallera reversible dejamos la chaqueta completamente abierta miramos que no tenga nada en los bolsillos porque va justa justa y chupado empezamos a plegar de dentro hacia afuera que lo que está azul empiece a salir y lo gris se empiece a ocultar ha quedado un poco churro esto en casa se hace mejor claro está pero quita con la boca así es como se guarda un plumas eso sí hazlo solo en los casos en los que los vayas a transportar porque después se quedan súper arrugados y bueno hasta que se vuelven a quedar bonitos tarda su tiempo espero que te haya servido y